Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. ¿Por qué Nazmiye Yilmaz llamó al nuevo productor de Jalil una crisis estalló entre Jalil y Brahim Yeihan y la producción Caramel? A pesar de que esta crisis se ha tratado de ocultar hasta ahora. Y resultó que Nazmiye Yilmaz llamó a Fatih Aksoy. Aquí está la conversación entre Fatih Aksoy y Nazmiye Yilmaz. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No se olvide de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Nazmiye Yilmaz no se detiene. Estoy seguro de que este escenario es familiar para todos nosotros. Anteriormente, Tlatur Koglu fue sometido a esta presión y maldades de la productora Caramel. Esta vez es el turno de Jalil Ibrahim Yeihan. Jalil Ibrahim Yeihan giró las flechas hacia sí mismo con su decisión de abandonar la serie Emanet. Esta vez la producción de Caramel está haciendo estas maldades por Jalil Ibrahim Yeihan. Creo que Jalil Ibrahim Yeihan debe haberse dado cuenta de la razón que tenía Tlatur Koglu cuando vio estos males. Entonces, ¿por qué Nazmiye Yilmaz llamó a Fatih Akshay? Nazmiye Yilmaz no podía aceptar la salida de Jalil Ibrahim Yeihan. Por eso llamó a Fatih Akshay y le advirtió que tuviera cuidado. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de esto? Por favor, comparte tus puntos de vista con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.